Esto es lo que conseguí de palma, ahorita voy a echarles a mis agapornis para que se aniden. Como ven amigos, miren nada más. Pues vine a regar, pero como ha estado lloviendo, aún están húmedas. Creo que ahorita no les hace falta el agua. Pues están hermosas, miren. Miren nada más. Qué chulada. Ya me voy rumbo a mi casa. Estamos en un rancho, pues bonito, miren mi perrita. Está haciendo el baño. Está bonito para acá, miren. Allá tengo otras dos perritas. Esto lo vamos a hacer tiritos así, de esta forma. Así más o menos para que ellos se acomoden y puedan llevarlas a la unidad. Así es como quedan para que puedan agarrarlas bien. Así es como quedan para que puedan agarrarlas bien. Aquí los tengo, miren. Aquí los tengo, miren. Así es como quedan las tiritas. Ahí están mis agapornis. Esos son pequeñitos. Al rato, estas palmeritas. Aquí está el nido, miren. Tienen que tener acerrín o viruca. Ellos son mis agapornis.